¡Hola muy buenas chavales! Estamos en la segunda parte del gameplay de la partida épica milenaria de The Binding of Isaac, ¿vale? Ya estamos en las profundidades del núcleo y vamos a ver qué podemos hacer por aquí, porque como recordáis tenemos las bombas, ¿vale? Y tenemos muchas cositas para potenciarnos y la verdad es que estos enemigos con las bombas es que no tienen nada, nada, nada que hacer. O sea que seguramente lleguemos al maldito final. Quiero ir al boss, ¿vale? Simplemente quiero ir a habitaciones porque me van a venir muy bien el hecho de tener habitaciones para recargar el Book of Revelations porque nos va a dar un corazón de almas y eso va a ser la leche, ¿veis? ¡Pum! Corazón de almas que nos llevamos al canto y por lo menos, por lo menos me gustaría encontrar la segunda habitación secreta por si acaso pues hay un power up y demás. Está saliendo, está saliendo, está saliendo especial, ¿vale? Este tipo, y no sé si este tipo me da el poder de volar o algo así y ya sería, bueno, sería redondear la movida. Quería, uh, redondear, me cago en la leche que me he comido. No, 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 madre mía, casi me meto dentro. Casi me meto dentro. Bueno, tenemos el poder de volar. Genial. Es que no sé si el poder de volar o el Book of Revelations, tío. Es que el poder de volar ya queda muy poco. No, 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 no. Paso, tío. Me quedo el Book of Revelations, ¿eh? Pero te lo digo así de claro. Me quedo el Book of Revelations porque me va a asegurar corazones de alma a casco porro y es que es lo que, es lo que necesito, tíos. Es que necesito eso y nada más. Es que paso de, paso de coger otras cosas. Ese control remoto para ti, ¿sabes? O sea, ese control remoto para ti. No he dejado el, no he dejado el poder de volar por, por nada, ¿sabes? Es esta pil, ¿vale? Es Tills Friendly End, ¿vale? Tills Friendly End tal en tres moscas que atacan, básicamente es su función, ¿vale? Y quitan bastante vida, la verdad es que son moscas bastante poderosas, ¿eh? Y a ver, a ver, este tío va a morir porque no le voy a dar mi dinero porque no puedo traspasarle a eso de pinchos. No me lo puedo permitir. Y por aquí, por aquí, por aquí, ¿vale? Vale, pues otro corazoncito de almas que nos llevamos. Esto sí que lo puedo traspasar así. No sé lo que es. Ah, es Bombs Arcade. Bueno, es que no, no, no me acordaba lo que era la, esa pil. Vale, tranquilos. ¿Cómo pasamos? ¿Cómo pasamos? ¡Qué temerario, qué temerario soy! Vale, eso por ahí. Uf, uf, uf. Venga, eso por ahí. Eso para ti. Y eso para ti, compañero. Uy, 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 uy. Venga, venga, venga. No te escapes, no te escapes para nada. Vale. Pues aquí está la otra habitación secreta. ¡Ala! Venga, bombita que me he comido. Cada bomba que me como es... Encima está llena de corazones normales, tío. Me cago en la leche. Hubiera matado en algunas ocasiones por esa habitación, pero... Pero no ahora. Ahora no la... Ahora no la quería. Vale, pues como tengo muchas llaves, eso lo voy a coger. Es que puedo. La cabeza del gato, tío. Me cago en la leche. Es lo malo de no tener el lado. Que, pues... Me como una mierda, básicamente. Y... Me estoy enmarronando con... Perdiendo corazones de alma. Podría entrar ahí, ¿sabéis? A coger el... El maldito... El maldito cofre de la sala de sacrificio, pero... Me parece a mí que no. Y ahí en la sala esa había un... Así, había un maldito. Vale, pues vamos a... Vamos a seguir, tío. Vamos a seguir directos a nuestro objetivo, ¿vale? Que... Que es... Seguir, seguir, seguir y seguir. Por aquí, sí. Necesito el libro. O sea, me ponga como me ponga, necesito ese libro. Me va a asegurar mucho más las... Las victorias, ¿sabéis? Vale, por aquí... Alá, alá, alá. Venga, venga, venga. Hasta luego. Hasta luego. Cosita que perdemos. ¿Aquí qué es? Telepills. No, 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 no. Maldita sea. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Odio las telepills esas. O sea, solo me ha traído un piso más para abajo, pero... Son odiosas, tío, realmente. Porque... No. No sabes muy bien para dónde vas a... Para dónde vas a ir. A ver... Aquí está mi... Mi carta de débil. No sé si me hará daño o algo así. La voy a guardar para... Para el final final. El unicornio, tío. No lo quiero. No lo quiero para nada. Vale, esto por aquí. Nos cargamos a estos y... Sí, Isaac también va a morir. Esto es Bombs Arcade. Me cago en la leche. Si no, me tocará una maldita pill que sea buena, tío. Una maldita pill que sea buena. Quiero, tío. Fuera por aquí. Vale. Y tú también. Fuera. Esa pill es telepills, tío. Pues telepills. Que nos apretamos. O sea, me he dejado el débil, tío. Soy un caso perdido para la ciencia, compañeros. Voy y me dejo una poderosa carta. En fin. ¿Qué crees que pasará? No sé. No sé si lo voy a lograr, eh. La verdad es que... Necesito mucha vida. También es que tengo... Tengo una segunda vida. Sé con life, ¿vale? Pero... Eso no me va... No me va a apañar. No me va a apañar porque es... Es jodido. Es jodido. Es muy jodido. Joder, macho. O sea, el Bombs Arcade está en todas partes, tío. O sea, está en todas las malditas partes. Y no me dan nada. O sea, hay una aquí... Otra... Eso no sé lo que es, pero no me... No me acuerdo, pero sé que lo he cogido antes y... Y no era nada bueno. Tenemos que rellenar... Ups... Todas las... O sea, tengo que pasar por todas las... Las malditas... Las malditas habitaciones para rellenar... Todo lo que pueda el... El libro de las revelaciones... Para conseguir... Para conseguir corazones de alma. Ese es mi... Ese es mi objetivo, ¿vale? Esto por aquí, por aquí... Y por aquí... Bombs Arcade. Me cago en la leche. ¿Cuántas veces ha salido esa pil, tío? Yo siempre la cojo pensando que es otra cosa. A ver... Quizá, madre mía, compañeros. O sea, por fin un golpe de suerte. Por todos los que me han quitado. O sea, tendría dos corazones más si no hubiera hecho el... El tonto, tío, de haberme... De haberme comido esas... Esas cosas, tío. O sea, tendría dos corazones más... Que seguramente me aseguraría victoria. Porque serían dos corazones normales, claro. Eh... The world... The world... Me revela todo el mapa. Cosa que ya tengo, ¿sabes? O sea... No me... No me... No me dice nada. Por aquí... ¡Ah! Me ha dado un golpe, tío. Odio... Odio los golpes idiotas, tío. Son... Son los peores para mí. Vale, otro corazón de almas. Aquí hay dos bosses juntos. Pues nada. Tranquilos. Con calma. Con calma. Con... Paciencia. Nos lo vamos a... A cargar. ¡No! ¡Uf! Casi me da el maldito gusano, tío. Casi me da el maldito gusano, loco. ¡Muere, hombre! ¡Qué pesadilla! ¿Y no? ¿Que no muere? Pero ¿cuánta vida tienes, hijo de mi vida? ¡Uy, la leche, tío! Cada vez que te rellena... No te rellena nada, eh. La... La esto. A ver... Bueno. Pues vale. Por aquí. Vale. Bueno, una otra bomba. Esto por aquí. Es que a partir de... De... De cuando... El mundo es así, ¿vale? Ese... Ese rojo. Book of Belial, tío. Book of Belial me da mucho más daño. Y... Y me lo voy a coger, tío. Bueno. ¿Cuánto...? Bueno, le falta... Le falta bastante el Book of Revelation. Voy a coger el Book of Belial, tío. Es... Es... Con esta vida me la voy a... Con esta vida me la voy a jugar, compañeros. Con esta vida me la voy a jugar. Salga lo que salga. Así voy yo. Vale. El feto... Vale. Vamos por aquí. Vale. Me enchufo el Book of Belial. Y... El de débil me lo voy a dejar para más adelante. La verdad es que... Debe quitar bastante vida porque, como veis... Le meto unas bombas al... Le meto unas bombas al amigo que... Lo dejo seco, ¿eh? Pero seco, seco. Vale. Por ahí lo llevas. Por ahí lo llevas. Toma. Se cree que se va a escapar de mí, el amigo. Pero no tiene ni idea de que aquí... El que manda es el jefe. ¡Uh, uh, uh! Cuidado. ¡No, tío! Me he comido mi propia bomba. Maldita sea. Vamos. 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 Muere, 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 muere. Vale. Os voy a enseñar el... 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 Maldito final épico del cielo, tío. Si es que lo logro a... Lo logro a acabar, tío. Vámonos para la catedral. Os da un Curse of the Lost. Muy... Muy majo él, ¿vale? Y... Por aquí, por aquí. Nada. Aquí no... Aquí no me la voy a jugar. Aquí voy directo a donde... A donde quiero ir. O sea, pero directo, directísimo a donde quiero ir. Bueno, mira. Eso lo único que nos garantiza es un golpe más. En el caso de que... Como veis, en este mundo... Todas las habitaciones están habitadas por bosses. Todas. Todas y cada una. Nos vamos a encontrar un boss o alguien muy jodido, ¿vale? O sea, todo ha sido decir eso y... Y no haber boss, pero... Pero en la mayoría de casos... O yo me he encontrado en la mayoría de casos bosses. Uno, dos y hasta... Hasta tres malditos bosses juntos. Y en la misma... En la misma sala, ¿veis? O sea, lo normal es encontrarse a un boss. O sea, eso es lo normal. Encontrarse a un boss. Lo raro es lo que me ha pasado en dos habitaciones sin bosses, ¿vale? ¡No, tío! Que suerte ha tenido el pavo de darme esa galleta. Vale, pues nos vamos para adentro, chicos. Yo no me espero más, tío. No me espero más porque todo lo que se ha esperado ser más... Corazones y además son muy difíciles que salgan. Pero muy difíciles. Y... Y no sé, tío. Y todo lo que es quedarse aquí creo que es palmar vida. He conseguido las dos habitaciones secretas al principio. No hay nada más. Así que nos vamos para adentro como unos campeones. Me activo la carta, ¿vale? Me activo esto. Y le damos. Le damos candela. Madre mía, que poca vida le quito al compañero Isaac, ¿vale? Que más o menos el tío va agrandando su poder cada vez que le vas dando. Vale, 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 vale. Como veis, ya va pegando fuerte. Es que esas quitan una barbaridad, ¿eh? Pero una barbaridad. Vale, vale, vale. O sea, hay que estar muy chetado para pasarse el juego y es como yo lo estoy ahora, ¿vale? El tipo este puede caer, puede caer, debe caer. Vale, vale. Uf, uf, uf. Vale, 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 vale. Isaac, vale. Isaac, toma de Polaroid, compañeros. El juego completo. El juego completo grabado y para toda la familia, tío. La maldita fotografía, tío. Yo pensaba que la tenía ya porque salía completa, pero se ve que hay que pasárselo una vez más, tío. Madre mía, si me puedo quedar un poco por el... Ya que ha quedado el vídeo un poquito normalito. Creo que me puedo quedar un poco para que veáis cómo es este último nivel. En el momento me queda otra vida. O sea, no os preocupéis porque vaya a morir o algo, ¿vale? Porque me queda otra vida. En el momento que muera me piro, cojo el cofre dorado y hasta luego, ¿vale? Así que como aquí hay mucha, mucha cosa, vamos a investigarlo. Vamos a investigar este último piso de la catedral todo lo que podamos. Porque tengo... Oye, soy un tío loco. Como podéis ver los bosses, podéis verme jugar un poquito más, ¿vale? Y... Cuidado, 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 compañeros, ¿vale? Estos son chungos. Loki, este jefe, es bastante majo el tipo. Como veis, es que no te dan nada, ¿eh? O sea, matas a los jefes y no te dan nada. Lo que yo os decía, bosses en la mayoría de las habitaciones, ¿vale? Cosa que es bastante jodido. A veces te dan un corazón y demás. Hemos tenido muchísima suerte, tío. Y muchísima estrategia. Sobre todo muchísima estrategia a la hora de jugar nuestras cartas, ¿eh? Como veis, otro tipo de estos. Estos tienen mucha vida, ¿eh? Le caen... Me cago en la leche. Le caen las... Le caen las cosas encima. Y no creáis que le quita mucha vida, ¿eh? Tiene... Me cago en todo, tío. Tío, no te menes tanto, compañero. No te menes tanto. Joder, muere. Muita sea, tío. ¿Me van a matar? ¿O qué? ¿O qué va a pasar conmigo? No, me voy a coger un poquito más de vida que tengo por aquí. Pero ya... No os preocupéis. Me queda otra vida. Antes hemos cogido la seta verde. Así que por eso no os preocupéis. Vamos a acabar esta habitación. Y así van a quedar dos partes más o menos igual de duración. La verdad, estoy... Estoy emocionado, ¿eh? He completado a Isaac en cámaras. Y eso es... Eso es bastante... Bastante jodido. La verdad es que... Toda la culpa... Mira, como veis, hay tres... Tres malditos jefes, tío. Tres malditos jefes. O sea, ¿cómo te pasas tú eso sin el Epic Fetus, tío? El Epic Fetus es que es la... La maldita clave, ¿eh? La maldita clave. Porque hay un Fetus que es normal, que tiras bombas normales. Pero aquí tienes el Epic que tiras bombas gigantes, tío. Y eso es una gozada. Además, ha sido todo un acierto el hecho de coger el... El hecho de coger el... El Slow. Porque nos ha servido bastante. Porque cuando pega, pues... Uh, uh, uh. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Cuando pega el Slow y tal, los ralentiza. Y... Porque la Cruz Roja ya daña. Entonces eso los ralentiza, ¿vale? Y la verdad es que nos ha venido muy bien. Además, el compañero Rainbow, pues, se ha encargado también algunas veces de... De restarles vida a los enemigos y demás. Tío, ¿no lo he matado? ¿En serio? Oh, se ha bugueado, tío. Se ha bugueado ahí. Me abro, tío, ¿no? Me puedo pirar. Aunque sea así. Luego... Luego vuelvo a jugar esa... Se había bugueado ahí, súper loco. Como veis, ese se había quedado blanquito. Y es de... Es de eso, tío. A ver... Estas son Telepills. De momento no lo quiero. Tío, sale negro. Y sale chetado. Tirando... Tirando de los otros amigos negros, ¿sabes? Pues... Muy jodido. Este... Este también es de los más... De los más complicados que conozco. El... Este boss. Es de los... De los más complicados que... Que yo puedo llegar a... A encontrarme. Qué suerte he tenido ahí, chaval. O sea, pero qué suertísima. ¿Vale? Es muy... Es muy jodido. Porque... A ver, espera, 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 espera. Vale. Así, sí. Así, sí. Hay que... Hay que calcular muy bien el hecho de cuándo tirar la bomba. Oye, pero ¿cuánta vida tienes, hijo de mi vida, tío? Vale. Otra por aquí. Tarde, tarde. Ha salido tarde. A ver, otra. Hay que... Mmm... Tarde. Otra vez. Mmm... Vale, ahora. ¡Uah, tío! O sea, la he fallado. ¡Fuera! Maldita sea, tío. Muérete. Y qué pedazo de bicho más... Imagínate cargarte... Cargarte a este... A este tipo, ¿vale? Sin... Sin ayuda. O sea, sin ayuda del Epic Fetus. O sea, es una cosa muy jodida. Pero, tío, no le... Es que no lo mato, ¿eh? Lo juro que no lo mato, tío. No lo mato al... Al... Al tipo este. Esto es... Esto es personal. O sea, lo siento, pero... Esto es personal, compañero. Mirad, tío. Es que no le... No le quito vida, ¿eh? O sea... Tiene muchísima, muchísima vida. ¡Ah, tío! ¡Por fin! Qué tío más cansino, ¿eh? Os quería hacer ver... Yo es que sin... Sin una... Sin algo muy chetado, pero muy, muy, muy chetado. Es muy complicado pasarse el juego, ¿vale? Me queda un... Me queda un golpe, ¿eh? No me la quiero jugar, pero... Es que me queda... Me queda un golpe. Y estos tipos me... Me pueden matar. Me pueden matar... A ver... Tranquilos. 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 La araña. La araña si me pega, estoy muerto, ¿eh? La araña si me pega, estoy muerto. Vale, 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 vale. Madre mía. Como me la... Me la he jugado aquí mucho. Voy a por un poquito más de vida. Y nada. Nos queda solo una... Una pequeña habitación. Y yo creo que... Lo tenemos, muchachos. Hemos completado este juego. Además... Una sobrada, tío. Pero una sobrada... Impresionante, la verdad. Aquí tenemos a este. Que eres un pringado, hombre. Muere. Muere, que eres un pringado. Vale, pues lo tenemos todo, todito, todo, tío. Todo, todito, todo. Hasta el epil para ver si llego más cerca. Mira, pues... He tenido suertecita. Nos vamos para allá. Ah, no, me queda una. Ah, no puedo entrar, tío. O sea, no sé por qué no puedo entrar. Ahora, antes sí que la he entrado. He chequeado que había un cofre normal. Pues, 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 pues. Hemos acabado. Disfrutar de la última escenita, ¿vale? Y nada, Isaac está completo. Y espero que os haya gustado. Si queréis podemos jugar más partidas con algún otro tipo de power up y demás. Y nada, chicos. Pues like y favoritos si os ha gustado. Suscribiros si no queréis perderos ningún vídeo del canal. Nos vemos en el próximo episodio de cualquier otro gameplay. No sé, damos de momento a Isaac por terminado. O quizás suba alguna cosita más con otra mecánica. Quizás disparar tiers muy fuerte y demás. Ir haciendo provecidas. Pero bueno, vosotros dejad vuestro like y vuestro comentario. Y nos seguimos viendo, chicos. Hasta la próxima. Chao, chao.